¿Cómo hacer videos educativos y vivir de ello? Pues eso lo vamos a ver este lunes, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 371. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor, ¿no es cierto?, que arranca con una idea, ¿no es cierto?, y después la consolida a través de mucho, mucha constancia, mucha creatividad, en fin, en un negocio sostenible, ¿no es cierto?, se convierte en un empresario, ¿no es cierto?, que hasta incluso puede generar otras fuentes de trabajo, ¿qué tal? Así que bueno, de eso se trata este podcast, donde estamos siempre empoderando a los emprendedores, entregando contenido de calidad completamente gratuito. Y ahora que estamos lunes 24 de febrero en este feriado de carnaval, ¿no es cierto?, vamos a arrancar, la mayoría está descansando, nosotros estamos aquí entregándoles contenido, y como les había dicho, un poco retrasado, estamos subiendo estos videos por un desfase en mis vacaciones que tuve, pero aquí estamos, entregando este contenido, dando ideas, ¿no es cierto?, y hoy hemos traído una idea muy interesante. Así que hoy vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que enseñan, a aquellas personas que les gusta enseñar desde muy pequeños, enseñen a otras personas lo que conocen. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver cómo, ¿no es cierto?, beneficios, ventajas, tanto de la persona que enseña, del profesor, en este caso, del estudiante, y cómo podríamos, o cuáles serían los pasos de forma general para crear videos educativos, ¿no es cierto?, y que nos ayuden para poder monetizar, vivir de ellos también. Así que de eso se trata. Y ya saben, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de KatiaAman.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder ver todo, videos, tutoriales para poder guiar esos primeros pasos para emprender, validar ideas de negocio, qué es esto de marketing digital, si tienes una tienda a pie de calle, te viene muy bien crear tu ficha de negocios en Google My Business, todo esto y mucho más lo puedes ver dentro de la Academia de KatiaAman.com, dentro de los cursos, así que echarle un vistazo que por una suscripción mensual puedes acceder a todos los contenidos, hacerlos cuando tú quieres, con esa flexibilidad, así que ya no hay pretexto para no emprender de manera consciente y sostenida, con una guía muy práctica, sobre todo aquello que necesitas conocer. En todo caso, ahora sí ya vamos a entrar en materia y habíamos visto que vamos a hablar sobre los videos educativos, ¿no es cierto?, y cómo vivir de ellos. Primero, ¿qué podríamos decir? Que como beneficios para el momento de entregar contenido de calidad, los beneficios de un creador, de una persona que transmite sus conocimientos, pues son muchos al momento de hacer videos educativos. Los primeros son escalables porque obviamente tienes que organizar el material, el contenido y vamos a ver qué detalles demás deberíamos hacer, pero de alguna manera son escalables, así que lo haces una sola vez y esto tranquilamente lo puedes vender en varias ocasiones y a mucha gente. O sea, va a ser lo mismo que vea una persona, diez personas, mil personas, ese video, ese video ya está grabado, ¿sí? Eso por un lado. Por otro, es una de las ventajas de tener una enseñanza mucho más fácil. Ahora el video ayuda muchísimo, es muy visual, está en tendencia y sobre todo ayuda en la metodología de enseñanza. Por otro lado, los beneficios como estudiantes, pues del otro lado hay un mejor aprendizaje, ya vamos a ver los diferentes tipos de videos educativos que podemos tener, pero también tienes esa flexibilidad de tiempo, puedes tomarlo a la hora, en el día que tú puedas. Por lo general, si estamos trabajando, si somos emprendedores, estamos a full de tiempo. Entonces, ir, asistir físicamente a un lugar para tomar esas clases, tomando en cuenta el tiempo de transporte, que tengo que bloquear mi calendario para llegar a un tema en puntual, a una hora en puntual, esto se elimina por completo cuando tenemos videos ya grabados, videos educativos, la persona puede entrar a la plataforma a cualquier hora, que esa es una de las propuestas dentro de catamán.com, puedes entrar a cualquier hora, sea de mañana, de tarde, de noche, a la madrugada, a la hora que tú puedas y tomar los cursos. Esto es tendencia ahora. Así que, bueno, eso en forma general, ¿ya? Lo que nos convoca ahora es revisar, y esto es lo que vamos a traer, es qué tipos de videos didácticos podríamos ir desarrollando, ¿no es cierto?, cuáles son los que existen hoy por hoy, cuáles son aquellos requisitos necesarios para poder crear estos videos y cómo podríamos enfocarlos para vivir de ellos. En forma general, vamos a ver estos pasos. Ahora, ¿cuáles son esos videos, no es cierto?, didácticos que existen? Pues, bueno, tenemos varios videotutoriales, como los que presentan justamente dentro de catamán.com, es decir, que a través de hacer una captura de pantalla, tú puedes ir revisando de forma real cómo va siendo, al menos si son temas un poco técnicos, cómo ir haciendo las cosas, ¿no es cierto?, por donde le das clic, qué tienes que hacer, si estamos, no sé, por ejemplo, el curso de crear tu página web, ¿no es cierto?, ahí se ve cómo irlo haciendo paso a paso, entonces te ayuda. O puedes crear una presentación y grabar esa presentación y tú estar hablando. Paralelamente hay algunos, ¿qué diríamos?, algunos programas que te permiten a ti mismo grabarte mientras estás hablando en la presentación, súper prácticos. ¿Y qué más? Entrevistas, puede ser que a través de una entrevista o un personaje destacado en ese sector, te va a aportar mucho contenido de valor, también puede ser que lo hagamos. Podemos hacer narraciones, podemos hacer testimonios de gente que ha validado nuestros productos, nuestros servicios, o testimonios sobre algo que nosotros queremos, que la gente entienda que es una buena forma de hacerlo. En fin, hay muchísimas formas como videos educativos que te van a ayudar en ese aprendizaje a ese estudiante al cual tú le quieres llegar. Eso por un lado. Ahora, ¿cuáles serían los requisitos? Pues tenemos varios. Ahora, eso es también lo lindo de crear todos estos cursos online. ¿Por qué? Porque no necesitas tanto, hoy por hoy, ¿quién no tiene un computador? A ver, ¿quién no tiene un computador con cámara? ¿Quién no tiene un smartphone con cámara igual? Y si por ahora, o ve que muy difícil no lo tengas, pues comprarse una cámara, ¿no es cierto?, con una resolución aceptable, también es una opción. Eso por un lado, por el tema de grabar. Un trípode para que puedas capturar o tener fija la cámara, si estés desde una cámara que lo hagas. Luces, también es importante para iluminar el lugar donde tú estés y tú te estás grabando, ¿ya? Si tú estás haciendo videotutoriales, las luces tampoco vendrán. Todo dependerá. Pero estamos hablando en forma general de los requisitos básicos que necesitaríamos. ¿Qué más? El software, por ejemplo, el de edición. Ahí dentro de estos tenemos el iMovie, por ejemplo, el OpenShot, que son gratuitos. El iMovie es para Mac. El OpenShot funciona tanto en Mac como en Windows y son gratuitos y muy buenos. Hay el Final Cut, en fin, hay varios, pero muchos de ellos son gratuitos, de los cuales se puede trabajar. ¿Ya? Hasta ahí que vamos, con un computador y una cámara que todo el mundo tiene, una trípode, un trípode que te puede costar unos 50 dólares, 60 dólares. Bueno, ya dependerá, ¿no? Para gustos los colores y, claro, hay cosas más sofisticadas, pero para arrancar podrías hacer con lo mínimo. ¿Qué más? Ahora vamos un poco a ver cómo deberíamos hacer estos videos educativos. Bueno, y primero, y antes que nadie, como todo negocio, ¿no es cierto?, deberíamos primero identificar a quién va dirigido. ¿Cuál es esa persona? ¿Son estudiantes? ¿Son emprendedores? ¿Son mamás de casa? ¿Son ejecutivos? ¿Quiénes son? ¿Son de qué sexo? Todo esto es importante tenerlo muy claro. Está dentro del avatar, ¿no es cierto?, del cliente, cómo identificar a tu cliente, que también lo hemos hablado. Y voy a dejar en las notas del programa Los Englaces para las personas que quieran profundizar un poco más en el tema. En todo caso, desarrollar ese contenido. Si yo ya tengo claro a quién voy a dirigirme, pues, bueno, ahora, ¿cuál va a ser mi propuesta de valor? ¿Cuál es ese contenido que yo quiero entregar? Pues, ah, son elaboración de, o recetas de pasteles veganos, o son elaboración de artesanías, utilizando tawa, en fin, cualquier cosa puede ser, ¿sí? ¿Qué más podríamos? Y, bueno, dentro de esto ya he identificado cuál es el contenido que yo le voy a dar, pues, ahora tengo que ver qué tipo de recursos voy a utilizar. Utilizo texto, utilizo un audio, utilizo las mismas presentaciones que habíamos hablado, utilizo animaciones, me grabo yo y para eso utilizo sonidos, o traigo a las personas invitadas. Todos estos recursos implican de bastante, obviamente planificación, organización, no es nada del otro mundo, es mucha creatividad. Lo que quiero señalar aquí es que no hace falta gastarte tanta plata para comenzar a hacer estos videos educativos y comenzar a investigar un poco cómo hacerlos. Y de ahí, crear una presentación, crear estas animaciones, o tener invitados, todo esto se lo puede manejar de forma práctica y haces enriquecido estos videos educativos para que justamente las personas que están del otro lado tengan la facilidad de aprendizaje. ¿Qué más? Y bueno, tomar en cuenta cuál es el objetivo del video, qué es lo que quiero proyectar, qué es lo que quiero al final hacer, qué quiero conseguir, que sean expertos en, qué van a conseguir en, porque esto también va a ser muy importante tomarlo en cuenta porque va a ser el, ¿qué diríamos? El mensaje a, o el branding que se le va a hacer a estos cursos de cuál es esa propuesta de valor, cuál es el objetivo final del video, qué va a aprender, qué utilidad va a tener esta persona al final de utilizar estos videos educativos, ¿no es cierto? Y bueno, de a por sí tendríamos que grabar, grabar y bueno, por lo general algunos tips muy prácticos que deberemos utilizar, no deberían ser videos muy largos, dependerá también del sector, del contexto, de lo que quiera hablar pues, pero no tan largos, o sea, dos, tres, cuatro horas, eso no acostumbramos, podría ser lo ideal entre cinco a treinta minutos, dependerá de cada cosa, ¿no es cierto? En un ambiente claro, agradable, que llame la atención, ¿no es cierto? Por eso habíamos recalcado la creatividad, tiene que estar aquí siempre presente y no hacerlos muy largos. Ahora, ¿cómo podríamos empacarlos? También habíamos hablado en otros episodios, un poco más en detalle sobre esto, sobre incluso modelos de negocio, pero a la larga es subir estos videos y lo que yo te recomiendo siempre va a ser en tu propia página web, porque tú ahí organizas, es tu casa digital. Hay muchos, ¿qué diríamos? Plataformas donde te permiten subir estos videos y puedes tú darte a conocer, puede ser como una estrategia, de darte a conocer como profesor, como sector, como experto en mi sector en el área, en otras, en estas plataformas, pero no lo hagas como una forma de ir creciendo en el tiempo. Si quieres crecer sostenidamente en el tiempo, sí te invito a que de pronto en un segundo paso, lo hagas desarrollando en tu propio sitio web. No es nada complicado. Es cuestión de montar tu dominio, tu hosting, instalas WordPress y ahí instalas los plugins que necesitas. Adicional de esto, hay que tomar en cuenta que estos videos no se los puedes subir directamente dentro del hosting, de tu propia página web, sino los puedes hacer, si quieres hacerlos gratuitos, los puedes hacer en YouTube. Bueno, también hay la opción de que sean privados y que solo ciertas personas que tengan un link puedan acceder, pero siempre hay la picardía de que puedan compartir ese link y llega a ser de todo el mundo. En todo caso, esto para, sí que son gratuitos. Si van a ser de pago, pues el Vimeo viene muy bien, ¿no es cierto? Y todos estos videos tienen que ir enlazados a tu web, donde tú los puedes, puedes restringir el contenido, esta parte donde se presenta el video, a través de plugins de WordPress como Restriction de Pro, Page, Memberses Pro, en fin, hay muchísimos plugins que se pueden utilizar para hacer esto. Digitive Lowlands también, BBD, no me acuerdo exactamente cómo es, pero también lo puedes hacer. En todo caso, ahí está, ya está planteado en forma general, ya tienes el contexto, lo que tú podrías hacer. Así que, la invitación a todo el mundo que tiene un conocimiento sobre alguna cosa en especial, eres experto en algo, puedes comenzar a enseñar sobre esto, porque estoy muy segura que del otro lado hay mucha gente que quiere aprender eso que tú sabes. Así que, comenzar a crear videos educativos, a crear una academia, a crear videos que puedan ver una, diez, cien, mil personas ese video y poder vivir de ello, pues es una opción muy práctica para arrancar un negocio. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de su agrado, mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, también por vernos en el formato de YouTube, de video, y por suscribirse a los cursos, ya saben, es feriado, de carnaval, pero aquí estamos dando el mejor contenido. Así que, bueno, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista de una persona que experimentada ha hecho rayos, experta en comunicación y ahora también está siendo procurada. Así que, nos vemos. Chao, chao.